Mucha atención porque el ejército desmanteló un laboratorio para el procesamiento de coca en el Peñol, Antioquia. El complejo ilegal tendría un valor cercano a los 500 millones. Imágenes se pueden ver en el centro poblado primaveral del Peñol. Esto es en el oriente antioqueño. Tropas del ejército desmantelaron este laboratorio. En el sitio los soldados encontraron 400 kilogramos de cocaína, 7.000 galones de acetona, 390 galones de permanganato de potasio, 900 galones de ácido clorhídrico, 100 kilogramos de sulfato de potasio, 150 kilogramos de carbón activado y varias máquinas de identificación. El comandante de la 4ta brigada del ejército general Juan Carlos Fajardo contó que cuatro estructuras de madera sostenían este laboratorio ilegal de los grupos armados que hacen presencia en esa subregión del departamento. El material incautado queda a disposición de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, quienes fueron encargados de la judicialización. Los grupos armados organizados que se lucran de este accionar y atentran contra la seguridad del país. Este es el informe y esta es la noticia en este momento. El ejército desmanteló este laboratorio de procesamiento de cocaína en el Peñol, Antioquia, con un valor cercano a los 500 millones de pesos. ¡Gracias! ¡Gracias!